¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Salvó! Centurión traduce en gol La afecciante presión de Olimpia Berlí González Ganó Cruzó en la pelota Parecía gol de Clark Salvó Mármol Le quedó a Centurión Iba a ser importante este cambio Porque minutos después Ingresaron los 29 y a los 36 Esta posibilidad Pivotea, se da la vuelta y ¡pum! Gol para Olimpia El empate Para Diego Centurión En el palo del arquero Se enoja mucho Anthony Pero algo de responsabilidad tiene Sí, me da la sensación que sí Que algo pudo haber hecho Anthony En esta jugada Centurión se le aclavó Allí abajo al palo izquierdo Palo del arquero Cierta responsabilidad Pivotear ahí con fuerza Dejar sin efecto la marca de González Y después, bueno La definición Inesperada Porque parecía que él iba A jugar con algún compañero Le Guizamón Jugador de Olimpia Que debutaba Ahí está Cayó en el área Ante la salida Anthony Silva Puntea Diego Gol de Olimpia Daba vuelta Ganaba 3 a 2 Alegría Fiesta en Alecano Sí, Diego Centurión Le Guizamón Aquí en el Le dio a Pitoni Pitoni mira Pitoni habilita Va Centurión ¡Gol! 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 ¡De Olimpia! Diego Centurión Pelota profunda Metida por Wilson Pitoni Picó Centurión Habilitado Definió de una Pegando la pelota La punta para Acuña Acuña y el centro Golpe de cabeza Gol Gol ¡Gol! ¡De Olimpia! ¡Olimpia! ¡Olimpia! Centurión Ganando por el área El centro de Acuña Aparece Centurión Al fondo de la portería Descuento Olimpia Por el honor Centurión Con Derlis Pide Diego Había chocado con Germán Cruzas Germán Resbaló Resbaló Ganó Diego Está en el área Va para el gol Tapol Allá pitó Lo va Esteban Metió en el centro Pelerosísimo Golpe de cabeza ¡Juanito! ¡Clara situación de gol Para Olimpia! ¡Qué bien ejecuta Esteban Ramírez Los centros Diego Centurión Se encontró Solo Insiste Centurión Insiste Centurión Pasa por Lima Se viene Centurión Juega por abajo Entregó bien para Derlis Tercero en camino Engancha Derlis Tiro gol ¡Nooo! ¡Naaaaa! Primera muestra Con Derlis y ahora a diego centurión dejame decirte algo. Diego centurión, si Jara salía del arco y un centurión le deseaba arriba y afuera. Loguera, Loguera, centurión, el gol, no, le gozara, le necesitaba estar más tranquilo y va a empezar a mojar seguido. Pelota larga, acá viene el segundo, centurión, Berlis, Berlis, gol. A lo Almeida decía. Al comienzo nada más, le queda nuevamente al centurión, define y la cara de Jara le dice que no. Tremendo, el cuello, la cara, tremendo. Pan y Agua esperando a Loguera, mete el centro, golpe de cabeza, no pasó lejos, ganó centurión, Antoni tocó, córner para Olimpia. Está bien Amado, qué gran partido de Amado, qué gran partido Esteban Ramírez, centurión, tira. Ahora mismo remate de centurión cerca del caño derecho. Sigue Benítez, para Diego, logró girar, va contra el área, escapó. Sale Olimpia, la pelota para Diego Centurión, va Diego, metió un buen enganche, limpió el camino y tocó la pelota para la corrida de Aranda. Aranda van, el uno contra uno, metió el centro, solo para el gol tanque, tiró, salvó David Mendoza. Insiste Diego, va Nacho. Y una espalda de los volantes, tocó para Centurión, espera Ovelar. Se va moviendo Ortega, busca Centurión, pecho de Centurión, este es Derlis Alegre. Y el sub 20 en Luqueño. Henry Ruiz, camiseta 15. Y no hay ni siquiera intenciones de los técnicos de ensayo. O al 021, 618, 9900. Centurión. Controlar al goleador, al Alberto González. Va con todo Luqueño arriba, por lo menos en cantidad de hombres. Aguilar, Aguilar para Iván, espera Diego, espera Dante, el centro, Diego. ¡Gol! ¡Gol! Va al centro de campo, la pelota arriba, querida Centurión, golpe de cabeza al medio, Centurión de vuelta, ¡gol! ¡Gol! De Riveros, Ocampo, sí, Ocampo, limpió el camino, centro de Ocampo, era pelota arriba, golpe de cabeza, ¡gol! 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 ¡De Guaraní, Guaraní, Guaraní! Diego, Centurión aparece de cabeza, jugada de Ocampo, limpió el camino, levantó la vista y colocó el centro. Centurión libre de marca para aplicar el destazo. Señoras y señores, Guaraní pasa al frente en el marcador por Centurión. ¡Gol! Obra, Cáceres va al centro, el cabezazo, ¡gol! Para Bartomeu, ¿cómo viene? Y en el centro bajo, Centurión tiró. ¡Gol! Y aquí el tiro de esquina y el golpe de cabeza de Diego Centurión. Darío Ramón Ocampo es ejecutante. Fíjense que Centurión, bien plantado con los dos pies en el piso, no tiene ese... Le da Ocampo, Ocampo para Mendoza, Mendoza para Ocampo, Ocampo para Diego Centurión, golazo. Gran combinación para definir el partido antes de la... destacan. ¡Gol! 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 Gracias. 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 Le quedó Centurión Río Largo para Centurión Baja, la aguanta bien Centurión Bien por Centurión La barco Meus viene por adentro para buscar Hidalgo Centro pasado, llega Centurión De los técnicos, a mí Me da la sensación de que esta es la dupleta Un último en el arco Le pegó mal, pero le pegó a Centurión Habilitado, topó Puño En este arranque furioso de Guarani El goleador Centurión Llegó hasta el fondo Tocó al medio Y echó Dante López Por tierra El famoso invicto Que traía Tobías Barca Uno para Guaraní, cero para Duqueño Es el marcador del partido presentado por Pilsen Pilsen más sabor, mejor cerveza Cáceres se mete al medio Allí Centurión se filtró Escaposta en el área, sale Barreto Penal Penal para Guaraní Pitó Ulises Va atacando Diego Centurión Se acomoda Centurión Toca bien para Palau Para Centurión Está habilitado Se metió Está dentro del área Centurión Jiménez va a conectar Espera Diego Centurión Vino para Centurión Cabeceó Cabeceó ¡Gol! Rápido Román Román para Centurión Centurión se frenó Sigue Diego Centurión Centurión le va a pegar Centurión abrió el espacio Le pegó Silva bien posicionado Atrapa Buena jugada de Diego Centurión Vino a buscar Diego Centurión Centurión sobre el costado izquierdo Abriendo para Costa Y a Costa Pelota para Diego Centurión Cruza el ganso Benítez Centurión Fondo de cancha Cruzó al área Allí Diego Centurión Espera Raúl Román Pase para Palacios Desfío El golpe de cabeza Para Ortega Está el segundo Ortega ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Tiro!